...de 24 horas generó malestar en los pacientes que se vieron perjudicados. Muchos de ellos llegan de poblaciones rurales para recibir atención. Sin embargo, la mañana de hoy se vieron sorprendidos con esta medida del sector salud. He venido a mi VIH, entonces yo me ha dicho que tenía que sacar para los ojos. Entonces me ha dicho ayer, me ha dicho la doctora, no me ha dicho que va a ser paro. Yo he venido y debía decirme que no va a ser paro, entonces no debía venir, yo me he sacado tiempo. No tengo también recursos, entonces no tengo para pasar. Entonces tengo mis hijitos también, debía venir aquí. Es para mí, ahora qué voy a hacer, estoy molesto, muy molesto. Estoy molesto yo, he venido para hacerme ver mis varices, ya tenían que atenderme. Cada vez vuélvase, véngase, que el médico no está, espere su turno. Tal día que Leo está en vacación. Bueno, es una molestia total al final, este abuso, este calvario, este martirio de hacer las filas. El Sindicato de Ramas Médicas de Salud Pública de la Paz, CIRMES, demandan el pago correspondiente al escalafón profesional y categorías básicas y profesional 2016. Asimismo, sueldos y protestan por los descuentos del bono de riesgo de los últimos meses. A propósito, el Ministerio de Salud señaló que estas demandas deben ser atendidas por CEDES La Paz. Estamos muy preocupados por aquello, pero creo que esta es una responsabilidad del Servicio Departamental de Salud. El CEDES, el que no ha venido cumpliendo de forma adecuada con la elaboración de las planillas, el escalafón y otros requisitos que se tienen, y otras peticiones que tiene también el sector y que no le han venido cumpliendo de forma adecuada. Ahora, nosotros estamos como Ministerio también haciendo el seguimiento para que el CEDES cumpla de forma mucho más ágil y bueno, se supere este problema, que creemos que es un problema meramente administrativo que no debería generar perjuicio a la población.